Bueno, pues la amenaza de lluvia y también ese viento tan molesto a lo largo de todo el día en la ciudad de Segovia ha hecho que los tableros, las mesas, etcétera, se hayan desplazado en esta actividad tan especial dentro del Día Mundial del Autismo a los soportales de la Plaza Mayor de Segovia. Gracias a Dulces Coca, un año más, estamos degustando, la verdad está delicioso, hay que decirlo ya de entrada, este ponche de más de 50 metros, se dice pronto, porque a mí el año pasado ya me pareció grande, pero lo de este año os habéis salido, felicidades lo primero. Muchas gracias. Me imagino que muy contento, Susana lo está, porque están prácticamente todos los tickets vendidos, ¿desde qué hora lleváis trabajando, Iván? Pues mira, hemos venido esta mañana temprano, vamos, a las 8 y media, 9 hemos estado aquí montando y íbamos a montar en el medio, pero por el tiempo y tal no nos hemos arreglado y hemos montado aquí, también hemos estado súper a gusto y nada, pues hasta las 6 y media de la tarde que hemos terminado. Más o menos, 6 y media de la tarde. Con los mechadores esos ahí marcándole, etcétera, de forma totalmente artesana, pero ¿desde cuándo lleváis trabajando ahí en el obrador? Porque yo imagino que esto no es traerlo aquí, pum, y ya está hecho. Es decir, cuéntanos un poco desde cuándo y cómo lo habéis elaborado. Pues llevamos desde esta semana, desde el lunes, se preparan los bizcochos primero y luego se van rellenando y refrigerando porque si no sería inviable hacer todo en un día. Y le hemos traído lo que es el bizcocho relleno y aquí hemos montado el mazapán. Cuando vemos el corte transversal, ahí en la imagen lo pueden ver, de nuestro dulce más característico y más internacional, aparte de estar bueno, es que a mí me parece una obra de arte. No sé si estáis un poco de acuerdo todos. Sí, por supuesto que sí. Iván. Sí, a ver, es nuestro postre típico por excelencia y la verdad es que es muy difícil trabajar, sobre todo el mazapán. Es un postre que por si es muy dulce, empalaga mucho, por decirlo así, porque el mazapán ya sabemos que lo que es, pero claro, el misterio de que a la mayoría de la gente le gusta es porque está muy fino, laminado y no hace que sea tan... Hemos hablado de metros, hemos hablado justo de esas capas, pero cuéntanos un poco cuántos hilos, qué ingredientes tiene y si hay algún secreto te lo guardas. Bueno, no hay secreto ninguno. El mazapán está hecho, el ponche segoviano, perdón, está hecho de un bizcocho, una yema confitada, crema y el mazapán. En cantidades, por ejemplo, de bizcocho, hemos usado unas 400 docenas de huevos entre la crema, el bizcocho y luego harina 20-30 kilos y mazapán hemos usado 45 kilos de mazapán. Y bueno, ya está, mucho cariño, todo lo que hemos puesto. Cariño, amor, pasión, como sois los pasteleros, en el obrador cada día, madrugando, trabajando y en la provincia, pues degustando vuestros dulces, no solo el ponche, sino todo lo que hacéis allí en Dulces Copa. Gracias un año más por habernos atendido. De verdad que felicidades, porque sé que apoyáis de esa manera, con ese cariño, a Autismo Segovia, pero además felicidades por haber conseguido ese récord. Gracias a Iván, a vuestro equipo, y nos vemos seguramente el próximo año. Muchas gracias. Gracias.